Hola que tal amigos, amantes de los videos, como están? Espero se encuentren muy bien amigos El día de hoy quiero presentarles a alguien Esta es mi pequeña chihuahueña, Campana Y hace aproximadamente 10 días tuvo, dio a luz a sus pequeños cachorritos Y el motivo de este video es para explicarles la importancia que debe de tener la alimentación para sus cachorros, no? En realidad tuvo 6 cachorritos, lamentablemente 2 no pudieron sobrevivir, así que sobreviven 4 cachorritos Y durante esta etapa, aproximadamente de los 0 días, o del primer día hasta los 20 días Es muy importante que estén bien alimentados En esta ocasión yo compré esta pequeña fórmula láctea, sustituto de leche para cachorros, dice aquí Y es muy importante mantenerlos bien nutridos Ya sea que no esté la madre, que haya muerto, esté enferma O simplemente que no dé leche, o en este caso, como es mi caso, que no se abastezca alimentarlos Ahora en un momento voy a presentarles a cada uno de los cachorros, quedan 4 Este es uno de los pequeños cachorritos Chihuahua Ahí está, pequeño cachorrito Posiblemente me vaya a quedar con este, no estoy seguro, quizás sí Si es así, quizás le voy a poner Heisenberg, no sé si llegaron a ver la serie Breaking Bad Le voy a poner Heisenberg, ¿no? Pequeño cachorro Uno Déjame decirle que este es uno de los cachorros pequeños de la camada, ¿no? Ya 10 días Este es otro cachorrito blanco Totalmente ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí está otro Igual blanco, pero creo que este es el más grande de la camada Está enorme, ¿eh? Es un verdadero monstruo Sin duda son los que se apropian de las tetillas de la perrita, ¿no? Aquí está otra Esta es perrita La perrita ¿Qué tal? Y para poder alimentarlos tuve que comprar esa mamilita Especial para cachorros pequeños, ¿no? Para cachorritos pequeños Entonces, a mí me costó 30 pesitos Lo que vamos a ocupar La leche La mamilita Y poquito de agua Previamente entibiada, ¿no? No caliente Tibia simplemente Para no Para que no se vayan a quemar los cachorritos, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder a alimentarlos Bueno, yo aquí ya he preparado la La mamilita Quiero que chequen la consistencia de la leche Así es Es como leche nido, ¿no? Leche para bebé Así en polvito Normal, ¿no? Algo normal Según dice aquí Dice Aquí está en español Mezcle dos tapas de polvo En tres partes de agua tibia, ¿no? Entonces yo ya aquí hice la mezclita Y vamos a checar cuál es la manera correcta Vamos a checar cuál es la técnica Para alimentar a los pequeños cachorritos Bueno, vamos a tomar al cachorrito Es muy importante Que el momento que le demos el biberón Se lo demos Con pancita hacia abajo Nunca hay que cargarlo Siempre de esta manera Tratando de que succione totalmente El chuponcito Todo eso ya están acostumbrados Porque desde que Casi que si desde que nacieron Les he suministrado esta lechita Para que Se mantengan fuertes, ¿no? Es muy importante Nunca darles Leche de vaca, ¿no? Jamás, jamás Darles leche de vaca Porque en vez de dar Estarles Estarlos nutriendo Vamos a estarlos haciendo daño, ¿no? Por eso es muy importante siempre Un sustituto de leche Exclusivamente para cachorros, ¿no? He oído en internet Que hay Este Que hay recetas, ¿no? Recetas para Para cachorros caseras Pero realmente no Yo no las recomiendo Nunca las he probado Esta a mi me ha salido muy buena Así que Hay que alimentarlos muy bien, ¿no? La frecuencia La frecuencia es muy importante A partir de Desde que nacen Hasta aproximadamente Los 20 días Se debe alimentar Al cachorro Una vez cada dos horas Aproximadamente Si requiere más Una vez cada hora Se le puede dar Una vez cada hora Pero normalmente son Una vez cada dos horas Esa es la frecuencia correcta Ya está yendo Vamos con este monstruo ¿Ven? Vienen En verdad Quiero que chequen La diferencia de tamaño A pesar de que son De la misma camada En verdad Hay una gran diferencia De tamaño, ¿eh? Quiero que vean Está enorme Tiene mucha hambre Pero vamos a alimentarlo, ¿no? Vamos a alimentarlo Eso Ahí agarro Si se dan cuenta Yo tomé aquí Una playera Y le hice un pequeño borde Para que se pueda subir Y succione muy bien La lechita, ¿no? Entonces jamás, jamás, jamás Hay que darles la leche De esta manera No Así no Así es como normalmente Toman de la madre Entonces Si hay que darles la lechita La rica lechita Así es En verdad Está grande Está muy grande Este perrito Así vamos a permitir Que la madre No se desgaste tanto Porque en verdad El tamaño de este cachorro Está enorme Y vacía totalmente A la madre, ¿no? O sea que Hay que ayudarla Para que no la desgaste tanto Porque en verdad El dar leche Enflaca Las enflaca bastante Y Las puede dejar raquíticas, ¿no? O sea, muy, muy, muy flacas, ¿no? Entonces básicamente Esta es la manera correcta En la que se debe alimentar A los cachorritos, ¿no? Bueno amigos Pues esta es la manera correcta En la cual debemos de alimentar A nuestros pequeños cachorros Recuerden Nunca, nunca Debemos de alimentarlos De esta manera Así Jamás ¿Por qué? Porque la leche Puede llegar a sus pequeños pulmoncitos Y enfermarlos Esto no es No es Lo más adecuado Ya vieron Cuál es la técnica Panza abajo Nunca darles leche De vaca Y Espero les haya servido Este video Si tienen alguna pregunta Algún comentario Ya saben Pueden dejarlo aquí abajo Y si les gustó el video Pueden darle un esquisito Like Suscribirse Y nos estaremos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!